La Escuela Taurina ha detallado las actividades y el trabajo que en ellas se ha venido realizando a lo largo del año. Muy interesantes según sus responsables y también muy reconocidas por el resto de escuelas y por el conjunto del universo taurino nacional e internacional. Las sensaciones que deja 2010, por tanto, son muy positivas. No queremos morir de éxito, porque esto no es bueno, pero sí que estamos muy satisfechos de la labor realizada. Posiblemente porque cada uno ha hecho, como suele ocurrir cuando las cosas salen bien, todo el mundo ha hecho o cada uno ha hecho lo que tiene que hacer, es decir, cumplir con nuestra obligación en el día a día. Aseguran que se ha hecho un buen uso del presupuesto que Ayuntamiento y Diputación ponen a disposición de la Escuela Taurina y que el gasto se ha empleado en lo que corresponde, promocionar y ayudar a los chavales que hay matriculados en ella, haciendo un repaso de lo más importante del año. Hemos visto como dos novilleros, dos alumnos de la escuela, han debutado con caballos. La escuela, los alumnos, durante este año, se han desplazado fuera de España en seis ocasiones. También hemos estado fuera de la provincia en 17 ocasiones. Pocos acontecimientos se producen en la ciudad que tengan una trascendencia, una proyección exterior tan importante como los que se hacen en la escuela. A veces esto lo hacemos sin darle importancia, pero que Albacete esté fuera de Albacete, fuera de la provincia, en 17 ocasiones y además muy bien representado como contraria al final, pues es importante. Además, se ha participado en 51 novilladas de promoción con 19 alumnos, casi la mitad de los que posee en este momento la escuela. Y se han celebrado 16 clases prácticas, lidiando en ellas 85 novillos, con la participación de otros 23 alumnos. Un balance de su 2010 que desde la escuela han calificado de extraordinario. Como extraordinario son muchos de los jóvenes talentos que la integran. Por ejemplo, cobran fuerza nombres como el de Sergio Felipe, que precisamente la semana pasada obtuvo el primer premio del Festival de Novilleros de Castellón.